Queridos Reyes del Palique, esta semana me he pasado muy bien y por eso quiero Conocer todos los secretos de RuPaul Internacional desde dentro Y yo soy Choriza, la reina más guapa y arriscada de toda España y vengo aquí a ser la reina del Palique Reyes del Palique con Fitpireta y Uy Albert Bienvenidos a un nuevo programa de Reyes del Palique, estoy con Uy Albert Hola Soy Fitpireta y esta es nuestra tercera temporada, episodio número 2 A la gente que nos esté escuchando en Spotify y que sepa que ahora desde esta temporada estamos también en YouTube Apple Podcast, Spotify, YouTube, en todas partes ¿Y en TikTok? Ay sí también, hay casi 100 seguidores ya Es que es nuevo Es que tengo que subir más vídeos Sí, se nos olvida Rometo constancia Vale, y tenemos por primera vez a un invitado, a una invitada En esta temporada Bueno, ah vale, claro, sí, sí, pero claro, en esta temporada que es YouTube también Por eso me refiero que en vídeo es la primera vez que tenemos invitado Sí En este caso invitada Internacional, pero no vamos a decir más todavía porque yo estoy deseando algo que quedó pendiente en el último programa El póster Vale, los que estáis en YouTube viéndonos estaréis flipando porque en el programa anterior os dijimos que estaba haciéndose un póster muy grande Que el de la copistería estaba en shock No, es que estafa La señorita fue a la copistería y dijo No me lo ha querido enseñar, ¿eh? No, no, ella aún no lo ha visto, va a verlo aquí en directo porque nos estafó a todos, audiencia ¿Qué? No, dijo, es típico póster de callao, de cine, que no cabrá aquí Tamaño real, me dijo el señor No, no Él me comparaba mi cara con la imagen y decía, va a salir igual No, a ver, sí, pero claro, no, es pequeño Y fui a recogerlo y dije, esto es póster de la Bravo No es tan grande, pero bueno, mejor porque así quien lo gane es más cómodo para colgar en su casa Así que lo tenemos aquí Pero tú, qué carabos y tal de la copistería, no sé qué esperas Hombre, que yo me esperaba un rollo así de grande Y no, pero bueno, aquí lo tenemos, los que estáis en YouTube viéndolo ¿Qué? ¿Qué? Mejor de lo que esperaba Pues sí, está increíble No, sin mal no está, lo que pasa es que no es tan grande como decías El que mejor sale es el perro, tú estás un poco borroso, ¿no? Estoy borroso, tanto calidad de poros Decía que se veía hasta en los poros Y poros yo no veo, veo un poco borroso Pero bueno, este póster vamos a colgarlo ahora ahí atrás Pero al final del todo Porque el invitado de hoy nos firmará al final con la fotito que le haremos Hemos tenido la cámara y todo Yo creo que ya es hora de presentarle Venga Yo creo que ya es hora Primer invitado de la temporada En este caso es un artista internacional Bueno, bueno, bueno Pero no va a ser en inglés la entrevista Porque al internacional si se piensa que es rollo inglés En inglés o algo En tu caso valenciano Claro Porque es de un pueblo cerquita a la mía de Valencia Y damos un fuerte aplauso a Chorízame Chorízame Buenas The Track Race UK Season 3 A vuestra temporada 3 Es que eso, tú vas de temporada 3 En temporada 3 Sí, sí, sí Qué guay Tenía que pasar Es un placer tenerte aquí O sea, de verdad que es que somos muy fans del programa de RuPaul Muy fans Sí Y claro Yo en el momento en el que me enteré Que había una española Me volví loco Pero ya luego me enteré que era valenciana Porque el ecotipo en Instagram Y subí un montón de historias en valenciano Sí, sí, hombre Aquí hay que hablarlo al valenciano internacional A la BBC Sí, sí Que encima vi que unas drags Intentaste que hablasen en valenciano Sí, sí, sí A Verónica Green le hice decir Bon día Valencia Sí Y Twitter se vino Claro Verónica Bert la dicen ahora Ah, claro La traducción del... Muy bien, muy bien Y claro, yo Pues claro, yo lo empecé a seguir Y me devolvió el follow Y ahí yo dije Me muero chorízame Y a partir de ahí Que sepas que en nuestra casa Te apoyamos muchísimo Cada vez que hay un programito Ay, muchas gracias Pero es que además somos vecinos Yo soy de Guadalajara Y tú eres de Alcira Eso es Es que vivimos al lado Además, dato curioso A ver En Alcira fue donde me comí La primera polla En Fallas ¿Qué? En la avenida Santos Patrons ¿Hala, en serio? Ay, hombre Si lo iba a hacer Lo iba a hacer a lo grande Hombre, claro Es como la gran vía De la gran vía Sí, sí, sí Totalmente Qué fuerte Pero eso era con... O sea, no con tu pareja ni nada No, no, con un chico que conocí La falla Muy bien A ver si eras tú A ver si eras tú Te imaginas Por plot twist Eras tú, Albert Qué fuerte Bueno, pues Antes de empezar Porque queremos hablar contigo De un tema Pues bueno, más internacional De tus experiencias en UK Y todo eso Pero Fizpi Tú tienes unas preguntitas Que es que no Es que no voy a dormir En toda la semana Pensando en Es que tengo que preguntarle Estas cosas No, es que yo Cuando lo veo la tele Digo Es que hay alguien de España ahí O sea Con RuPaul Oficial Charles Es que Claro Es fuerte Hombre Es que no es Entraba a Drag Race España Que también Súper guay De putísima madre Claro Pero es que estás viendo a RuPaul Yo hasta me he preguntado ¿Está RuPaul presente o no? ¿O es un holograma de estos? Pues mira Yo Como teníamos que tener la distancia De dos metros Yo creo que era de verdad Pero igual era otro Si era un holograma O un cartón Como la cara No se le mueve mucho Yo tampoco te sabía decir No le has tocado a la RuPaul No A más de dos metros No he estado Yo creo que le viene De putísima madre Coronavirus Dos metros Y no me tengo que acercar A ninguna de estas mamarrachas Esto se queda De ahora en adelante Cada vez que graben Te lo digo Hombre Claro que sí Pero yo pensaba que Él brindaría con vosotras Un poco de fiesteos Nada Pero Michelle tampoco Michelle es más cercana La verdad Es que RuPaul Tenemos que pensar Que RuPaul Lleva ya no sé cuántas temporadas Está un poco hasta el coño Nos ha conocido Más de 300 drag queens Yo creo que ya no se salgan Ni los nombres No Se los dicen por Exacto Se los dicen por el pinga Además Pero bueno Ella llega Hace su trabajo Nos saluda Todo súper educado Pero ella es sobre todo Profesional Inspiradora al máximo Porque Jolín Estás delante de un icono O sea Viviente Pero La relación con ella Es súper súper profesional La verdad Bueno Pues la experiencia bien Ah genial O sea Para hacerlo 50.000 veces Yo estaba como En Disneyland París Pero para travestis No no Es que yo te lo digo Porque la experiencia De algunas drags De aquí España Ha sido rollo Trampólica Sí Rollo fatal Sí sí ya Entonces por eso digo Pero es que yo también Te digo una cosa Yo tenía dos objetivos Una era pasármelo bien Y la otra era ganar Pero pasármelo bien Sobre todo O sea Hubo momentos súper difíciles Porque súper estresante Pero dije no 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 A mí A mí el buen humor No me lo quita nadie Y yo me pasa de putísima madre La verdad El equipo es una maravilla Y mis hermanas Son aún más Qué guay O sea que tienes buena relación Con ellas Todas ¿Y tienes relación Con alguna De la temporada anterior O no? De la de Sí De la 2 De la 2 Con la Taze Me interesa saber Con la Taze Sueña con la Taze Me parece hipnótica Es una maravilla Justo la vi el jueves pasado Estábamos los dos en Glasgow Y es que es una maravilla A ella le gustan mucho Los Simpsons Y a mí me encantan Los Simpsons Yo hago mucho de March Entonces a ella le encantan Mis números de tales Es una maravilla Pero sobre todo Me llevo muy bien Con Joe Black Que es una de mis Muy guay Y una expulsión muy injusta Injustísima Fue la primera Si yo me preguntan ¿Quién es tu ganadora De Season 2? Y yo digo siempre Joe Black Es que es muy fuerte Y aparte que nos moló mucho El look y todo eso Y la nominaron Y se fue Y fue como ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? GG no ¿Qué ha pasado? Es que no entiendo Yo tengo duda también Con otro tema El tema Que todas Yo flipo Porque yo Entreno Para poder hacer un split Y que todas De repente split Lo piden en el casting Lo piden Yo no hago el split Me hizo mucha gracia Porque en el episodio Teníamos que hacer Una coreografía Y venía A hacernos la una Del mira quien baila De allí De Inglaterra Y me pregunta A mi tú eres bailarina Y yo bailarina no soy Pero me sé mover A las otras dos Que están conmigo Somos profesoras de baile Y yo vas a ver Y de repente nos dice Eso no salió en cámara Pero nos dice Vale vais a hacer el split Y yo Pero me has escuchado Lo que te he dicho O sea yo un movimiento de baile Te lo hace Pero de un día Para otro Hacer un split Pero es que no lo hago ni yo Y le dije Yo lo voy a hacer de coña Y si ves en el este Están las dos Que se abren de piernas Y yo estoy ¿Qué? Sí, sí, sí O sea Un cuadro No es normal Que es verdad Que cada vez que hay un lipsync Se abren todas de piernas Y digo esto Innecesario Entra dentro del currículum Es que recordemos Que es lipsync Labios O sea Sabelur Cuando ganó No hizo ningún split Es decir Era la boca Es como un trick súper fácil Para tener el aplauso Ya Entonces O tiras de cerebrito O te abres de piernas Ya Yo tengo una pregunta Que no es de RuPaul ¿Cómo se pronuncia bien el nombre? Esa una cosa ¿De quién? El tuyo Claro Quiero decir Porque ella es choriza Claro Pero tú en español Choriza o choriza Choriza en España Choriza en Valencia Choriza en Inglaterra Digo es que RuPaul Lo pronuncia un poco en valenciano Choriza Totalmente Totalmente Claro RuPaul es valenciana Si le has fallado a mayor mundial Ni no te indultas de la falla De la Chunta Men Te indultas Te pasen cuando dan Ya vemos Vale, vale, vale Choriza May Choriza May ¿Y el May? ¿Por qué esto? Choriza May Mira, es que Como los ingleses no saben pronunciar La palabra chorizo Ellos dicen chorizo Claro Entonces se parece mucho Al nombre Teresa Choriza Entonces suena como Choriza May Que era la primera ministra Que era muy pro-Brexit Y yo soy anti-Brexit Totalmente Entonces en inglés Mi nombre suena como Choriza May Que era la primera ministra ¡Hala! ¡Qué guay! Claro Y en español también funciona Porque es lo más típico El Spanish que tenemos No la salchicha Los políticos corruptos Y en Valencia Chorizo Sí, sí, sí Y en Valencia No sé si en Alcida también Pero en Guadalupe Las mujeres mayores Al pindalabio rojo Lo llaman choriset Que es el choricito Entonces tiene ahí Tiene significado En los tres hijos Hombre, es que es perfecto ¿Tú qué te pareís? No, no Yo digo igual Paella era más representativo De Valencia incluso Hay una drag queen Que se llama Pie Ella En Inglaterra No es ni española ni nada Pero ella dice Pero con el juego de palabras Aposta por paella Sí, sí, sí Por paella Pero que no significa No le representa tanto No, esa será paella con chorizo Bueno, aquí en España Hay dos que Se han puesto nombres Que tampoco le representan mucho ¿Quién es? Sagitaria Que es cáncer Que es cáncer Y Arancha que está de la mancha Que es de Extremadura Y Killer que es un amorcete También Ya, ya, ya Pero bueno Mi pregunta era Yo tengo curiosidad De hablar con alguien De UK Bueno, que no eres de UK Pero vives allí ¿Existe la siesta o no? Mira Y la entrevista que hice En un estudio de publicidad Y de diseño Me preguntaron Tres veces En la entrevista Bueno, no me lo preguntaron Me informaron Tres veces De que no había break Para la siesta Y yo, chicos Que no pasa nada Que yo necesito Que vean a la gente de fuera Como la gente de España ¿No? Sí, sí Que va a venir aquí La española esta A dormir Y yo, pero por favor O sea, me lo repitieron En la entrevista del Sky Me lo dijeron dos veces En la entrevista presencial Y yo decía Pero chicas Que no lo requiero No está en mi lista De requerimientos Qué fuerte Muy fuerte Vale, y entonces Tú te fuiste hace siete años Ajá Pero en el drag Llevas menos O sea, que no te fuiste Por el tema drag Ni nada No, no Tú te fuiste por Por mi novio Por amor Sí, sí Yo tenía novio Estábamos a larga distancia Yo vivía en Valencia Él vivía en Newcastle Y era al revés Y ahora es al revés No, literalmente Es al revés Pero ya está en Valencia Él vivía en Valencia En Valencia Bueno, no Él está en Guadalupe ahora Ah, bueno Es peor que me dijiste Que daba clase en Alcira Sí, sí, sí Daba clase en tu ciudad Entonces yo me fui por él Pero el motivo por el que me fui Fue porque encontré Curro No me iba a ir a lo loco Que las historias de amor Están muy bonitas Pero hay que comer también Claro Entonces encontré Curro Hice la primera entrevista Me fui allí Hice la segunda Y ya me Ah, de lo tuyo De diseñador Sí, sí De diseñador Ah, qué guay Y ya unos cuantos añitos después Pues empecé con ¿Y en drag llevas? En drag ahora ya veré Tres años Tres años y medio Ah, y poquillo Sí, sí O sea, no lo dirías No, no, no La verdad es que no Es que los años de choriza Son como los años de los perros Que pasan mucho más rápido Ah, vale, vale Pero escúchame Y tú, el momento de drag Esto ya es curiosidad mía Sí Empezaste a maquillarte tú Por tu cuenta En plan, a ver qué tal se me da Sí, total Mira, yo es que El drag siempre me había gustado Para ir a ver shows Sí Pero nunca me lo había planteado Como algo que iba a hacer yo Lo que pasa que Hubo un momento que dije Soy el único maricón de mi familia Y soy el único que no se sube a un escenario Está mi primo Que es bailarín Mi hermano que toca el fagote Entonces están todos en el escenario Y yo Ahí tocándome los mocos Y yo dije Pues no, tengo que hacer algo Y ya de repente Pues Yo creo que a todo el mundo Al menos a los gays Yo creo que en el mundo Se nos pasa por la cabeza En plan de cómo estaré yo Si hago drag ¿Te han pintado alguna vez? Yo sí Sí, sí Yo sí Lo que pasa que a mí Pues me gustó demasiado Y mira Aquí estamos Pasando un calor de la hostia Con un abrigo Del monstruo de las galletas ¿Y trabajabas de drag Antes de entrar en Drag Race? Sí También Gané Yo empecé Con un concurso Que se llama Drag Idol Y lo gané Entonces a partir de ahí Ya fue una bola Y lo ganaste allí Sí, sí Lo gané allí Se ha ido haciendo muy 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 grande Ya no hay marcha atrás Y nada Trabajado por toda Inglaterra Había hecho alguna cosita aquí en Madrid También Pero bueno Poco en España La verdad que poco ¿Has actuado en el Gay Heaven? No ¿En Heaven? Sí, claro Ahora sí Pero no actué hasta que se anunció el show El G.A.Y. Es que fui justo hace como tres semanas Allí a Londres por primera vez Que yo nunca había ido a Londres Que ahora cada vez que veo algo de Londres Estoy como obsesionado un poco De que me encanta Sí, sí, es brutal Y fuimos al Gay Heaven Y vi a Crystal Que era justo Sí, estaba actuando ella Y una que me encantó Que creo que es ya mi favorita Que no sé cómo no ha entrado En Drag UK La Black Pepper Black Pepper Bueno, es que entrará la siguiente O sea, Black Pepper Yo esperaba entrar ahí Y verla Yo igual actué Porque hicieron como un Meet the Queens Y actuamos todas allí Y estuve un jueves En una cosa que se dice Por Night Owl Sí, justo fui eso Es que es una fantasía O sea, se lo sacan todo Yo estaba flipando Yo no me lo esperaba así Y fui con Kitty Y fui con Scarlett Y fue una maravilla La verdad que es un escenario brutal Y Crystal que O sea, es una fantasía Sí Pero es que sabes que me pasó Dilo, dilo No, es que vi a la Black Pepper Y yo ya flipando en plan Es increíble Como mueve el pelo Como baila Como todo Y luego salió Crystal Y dije Es que solo es como Se hace la guapa Y ya está en plan Ya Pero si la hubiese visto Solo a ella me hubiese flipado ¿Sabes? Es que Black Pepper Es mucho Black Pepper No, totalmente Ella me dijo Por la cristal No sé yo Sin más Pero en el programa Claro, lo peta Lo que llevamos Muy bien Bueno, lo peta Dicen que lo peta Después no lo petaba tanto Pero No, no Bueno, claro Eso después ya En edición y demás Hombre El primer programa Yo creo que lo tendría que haber ganado Victoria El segundo yo creo que lo tendría que haber ganado Kitty Y el tercero sí que se lo hubiese dado a A Crystal Es que el tercero yo lo vi como muy claro Se lo merecía a ella Sí, pero yo creo que por lo repetir Claro Yo creo que ya fue como Digo Esperaros, coño Se lo dais cuando De verdad Porque es que hizo El vestido ese que hizo Sin saber coser ni nada O sea Es de mis looks favoritos De toda la edición Sí, sí, sí Y lo hizo ella con sus manos O sea Alucinante La verdad que muy muy bueno Bueno Pues yo creo que ya está entre las preguntas Ya de Rupola, ¿no? Sí, sí, sí Que tú querías saber la pelona como era Sí Y de momento pues eso Dos metros de distancia poco ha visto Sí, decepción un poco Claro Además cuando sales al runway Ella como que no quiere que sepas Que si le gusta el look o nada Entonces ella está así Claro, porque entonces No te va comentando mientras Se hacen dos veces Se hacen dos veces Una con música Y una con comentarios Y tú escuchas los comentarios Claro que los escuchas Y es que no hay nada Es lo único que suena en la habitación Pero claro Ah, claro que no hay música No hay música Es que es fuerte Ninguna vez hay música La primera Ah, vale La primera con música Y no hay comentarios La segunda hay comentarios Y no hay música Entonces tú estás ahí Tú estás con ese Click, 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 click De vez en cuando van soltando coñas Es que es incomodísimo O sea, es que flipo Porque entonces La Rupola estáis vosotros Cosiendo o preparando algo Ella está subida Y baja Así Al taller Ajá Y habla con vosotras Pero también distancia Sí, o sea Está a la distancia Y nos hace la entrevistita Y esos momentos Son los momentos chulos Son los únicos momentos Que no va montado Claro, claro, claro Entonces ahí sí que está guay Porque cuando tienes Le cuentas un poco Tú, bueno, tú ya sabes Le cuento mi vida Sí, sí, sí A cualquiera Entonces por Rupola Se sabe mi vida ya Pero en esos momentitos Backstage Además como era el tema COVID Estaba todo súper controlado No nos podíamos acercar ni nada ¿Ya bastasteis hace mucho? Febrero ¡Ostras! Sí, sí O sea, callarse Ha sido ¿Qué? Hace mucho Muchísimo, muchísimo Si es que nos ves Y nos ha cambiado la cara todas O sea, nos maquillamos diferente Crystal se ha puesto mucho más relleno Poli Pues ya aparecía una Barbie Pues ahora aparece dos Entonces no sabéis quién ha ganado No Hasta la final Que se han grabado todas las finales Claro, se han ganado finales alternativos Y aquí, spoiler No lo sabemos ni nosotras Ya Ahora claro Muy fuerte ¿Te imaginas que te lo digo ahora? No es verdad Vale, vale, vale Que, pues nada, pues Queremos saber cositas de experiencias Hemos pensado que nos cuentes cosillas Nosotros algo te vamos a contar ¿No? De UK Sí Por favor Porque Fizpi ha ido hace poco Y yo fui hace unos años Haber ido hace poco Por eso no tengo mucho que contar Pero Iba a ver ¿Cómo se llama esta que te gusta? A Brooklyn Heights Ay, maravilloso Ay, no, es que muy fuerte No Dale, va Que lo cuente Que lo cuente Aquí estamos El caso Preparación máxima Para Brooklyn Yo preparándome mis looks A ver qué voy a llevar Iba con mi compañero de piso Eric Nuestro compañero de piso Y no sé qué pasó Y yo estaba envidioso Rollo ¿Qué, Brooklyn? Ella estaba un poco Sin más Dijo La que a ti te gusta Y yo Pero si te encanta ella también En el lipsync Y todo ese que hicieron Te encantaba Pero bueno Ella estaba un poco Prefería otro drag Y yo digo Por ejemplo Si es que Brooklyn Hola, es que yo flipo Encima presentadora de Canadá Sí, sí Luego dije Es verdad, es verdad Claro No era consciente Yo estaba pensando Uno a Now Miss Mall Sí Y entonces De repente Se emperifulló mucho Valía tan especial ¿Y qué pasó? Vale Y entonces Estábamos en la habitación Del hotel Y teníamos que brindar un poco Ya que estábamos allí En Londres Y tal Y es que de repente Yo no es que me chufle mucho No me emborracho demasiado No No Pero es que hay un alcohol Que no sé por qué Me tumba Y es como el alcohol Que la gente que no bebe Lo bebe Como ejemplo Albert Que no bebe nada Si bebe algo Bebe eso Que es Rosé En plan Ginebra Rosa Porto de Indias Que dices Esto no te va a subir Ni nada A mí me sabe como A golosina Bueno Pues mientras me maquillaba Para un gran look Empecé a beber A beber Y escucha que volqué Rollo Que no salimos A las 11 estaba acostada No salisteis del hotel A las 11 estaba acostada O sea Muy fuerte O sea Cuando me dijo eso Al día siguiente Y yo ¿Qué tal Brooklyn? Yo súper emocionado Cuéntame No No te tenemos que contar Que no pudimos salir al final O sea Llegué a ir al gay bar A por la pulsera Para luego ir al gay heaven Ajá Cogida por mi compañero Así Y ya no Y entonces claro Fue una decepción total A ver Me imagino No la visteis Me imagino tú Despertándote el día siguiente En plan Menudo show Hostia Que no fui Lo abrigo Que dije ¿Qué? O sea Soy adolescente Pidándome un pedal Que no puedo ir a Sí como si tuvieses 15 años Sí, sí, sí Me enfadé tanto Yo estaba aquí En Madrid Y yo ¿Qué? Pues yo soy Eric Y no te hablo más No sé qué Y ella Pues vaya compañero eres Y yo Hombre Yo te hubiese dejado en el hotel Y me hubiese ido yo Totalmente Yo hubiese hecho igual ¿Qué? Yo hubiese hecho igual Vas a poder ver a Brooklyn Y te lo vas a perder Yo flipo Ah, otra cosa Al día siguiente yo flipé Porque no lo anunciaron En Instagram Ni en Facebook Ni en ningún lado Y quién es que fue Ah, Gottmik y Rosé Por la cara Como no las anunciaron Claro Porque ellas estaban de tour Con otra empresa Entonces seguramente La otra empresa No les dejaba No les dejaba anunciarlo Porque son ellos Los que les pagan los vuelos Entonces si los contrata alguien No les dejan anunciarlo Pero tú no las viste entonces Las vi en stories Estando en la cama ya Yo actué con ellas en Newcastle Una fantasía Qué guay Gottmik llevaba un pedo Sí Que flipas Y Rosé no tanto Pero Rosé iba de Rosé Como tú De Rosé Como tú Mira, claro Sí Cuéntanos alguna Anécdota tuya O tu primera vez O algo que hayas dicho Surrealista O algo por ahí O lo primero de show Pues mira Hubo una vez Que hice un show Y iba Yo no suelo beber nada En drag Yo soy como vosotros Bueno, cuando no estoy de drag Como yo Como yo Una cervecita Exacto Como tú Lo siento que dirás Pero eso de que no bebes Ya no te lo puedes No bebo Perdona Queda aquí Quien vea esto Miente Yo no bebo Cuando estoy en drag Porque pueden pasar muchas cosas Se me puede caer la peluca Yo qué sé Voy borracha Quiero estar guapa Que no bebo Y nada Este día bebí Porque yo hacía una noche española Que se llamaba Picante Y yo no elegí el nombre Era Luz del bar Muy cutres Y yo ponía temazos De Sonia y Selena En fin Este día iba borrachísima Porque me compraron Había sangría Y los españoles No paran de comprarme sangría Y yo claro Sangría no voy a decir que no Pues como yo Un poco Es lo que más me gusta Y Acabé borrachísima Borrachísima Y claro Una de las cosas Cuando bebes en drag Es que tienes que mear Y mear cuando llevas el corsé Con el padding Con el culo Con las medias Es imposible ¿Qué hice? Cogí unas tijeras Me corté las medias ¿Qué? Me saqué el chorizo ¿Qué? Me Meterlo después ¿Quién se me olvidó Meterlo? ¿Qué? Iba a una minifalda Y claro Cuando vi las fotos De la discoteca Dije Perdona esto Esto lo borráis Esto lo borráis Porque iba yo Algunas fotos Se veía un poquito Pero es que se veía toda La minifalda Era elástico apretadita O sea se me veía todo Todo el chorizo No se veía No 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 Se marcaba el bollón Sí 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 Totalmente Tú imagínate Choriza con el chorizo Fuera Y hubo otra vez Que De hecho fue la vez Que actué primero en España Que fue en febrero Del año pasado Vine aquí a Madrid A actuar con Sí con Pearl De Drag Race América Y con Bible Girl De América también ¿Qué? Y vine a actuar aquí Con ellas ¿En dónde? En Madrid Y era mi primera vez Volando con las pelucas Cuando claro Lleva las pelucas En mi bolsa de mano Para que no se destrozaran Y esto que hacen Como rutinario Te hacen como la pruebecita Para ver si llevas Drogas O cualquier cosa Me cogieron las bolsas Y lo hicieron Y yo los veía Ahí charlando Charlando Y digo ¿Qué coño pasa? Me viene y me dice Disculpe caballero ¿Puedo venir con nosotros? Y yo Sí, sí, sí Me encierran en una habitación Que habían encontrado Explosivos ¿Qué? Trazos de explosivos En mi bolsa ¿Qué? Te lo juro 45 minutos de entrevista Y al final Sabes que era Los tres botes de laca Que llevaban la peluca ¿Qué? Te lo juro Y me tuvieron en cuenta Un poco más Pierdo el vuelo Y se creían que llevaban explosivos Y digo Pero que son pelucas Yo pensé que ibas a decir Que te pusieron algo Ah no, no, no Era la laca Después de no sé cuántos análisis Durante esos cuantos De cinco minutos Me dijeron Pero esto cuánta laca lleva yo Pues al menos tres botes Así que travestis del mundo No utilicéis mucha laca O las pelucas a la maleta Que facturan Porque si no Se tachan de terroristas Pero escucha ¿Tú ahora La peluca que llevas? Claro ¿Eso pesa mucho? No pesa mucho ¿O es hueco por dentro? Es hueco ¿Es hueco? Sí, sí Son dos pelucas Pero lleva como una jaulita dentro ¿Os da mucho tiempo Para preparar los looks? No ¿Qué looks? O sea, yo digo Los que lleváis ya De vuestra casa Los que llevamos Como veinte días o así Sí, son como tres semanas Aquí igual Son tres semanitas O sea, nada O sea, Drag Race pasa Gracias a los favores De diseñadores Y peluqueros Que dicen Vale, dejo todo Trabajo día y noche Y te llevas looks Porque es que si no Sería imposible O sea, tres semanas Me cuesta a mí Pedir Es que o sea Yo le pido ahora un vestido A cualquiera de los diseñadores Y le digo Los necesito en tres semanas Uno, eh Me dice Estoy No puedo Tiene que ser por lo menos un mes Y sacan todo O sea, es una maravilla ¿Y los looks que os hacéis allí? ¿Os dan? Hay poco Hay muy poco tiempo Tenemos una tarde Y después media mañana Unas siete horas en total Yo te diría O sea, poquísimo Poquísimo Muy, muy poco Claro Y a los que les expulsan primeros Se les quedan todos los looks colgados Pero es que eso es la putada Es que es eso Eso es la putada Porque es que tú te gastas un dineral Y no tienes garantía de nada O sea Es que es muy fuerte Es muy fuerte Y a mí me salía más Porque a mí Fueron muchos favores A mí muchos diseñadores Sobre todo de aquí de España Me lo dejaron todo muy barato A precio de materiales Y cositas así A cambio de A cambio de Mostrarlo Porque si no lo muestran Porque te expulsan el primero Claro Entonces yo iba con la presión de Tengo que mostrar Al menos todos Al menos todos Los peluqueros Los diseñadores Y tal Pero bueno Ya veremos Los diseñadores de todos Me voy a casa En el siguiente episodio Quién sabe Claro, claro No lo sabremos Y después de esta charla Vamos a pasar Al variadito de hoy Hoy vamos a hacer una cosa Que creo va a estar muy guay Es que Albert se ha currado Poner a unos personajes De España Unos hombres Famosos Sí, famosos Los ha dragueado Es Photoshop Ay, pero qué maravilla Porque como eres diseñador gráfico Yo también estudié Eso Lo sé A ver, tampoco me lo curra tanto Pero a ver Que lo dice Sí, está guay Lo dice media hora Sí, sí, sí Pero Sobre todo Los que estáis en YouTube Perdón Los que estáis en Spotify Escuchándonos Molaría Que os metieses en el canal De Reyes de Palique De YouTube Porque ahí mostraremos las imágenes Igualmente En nuestro Instagram Arroba Somos Reyes del Palique Pondremos también las foticos Para que podáis verlo Mientras nos escucháis Eso es Ahora Te vamos a decir Vamos a enseñarte la primera foto Y tú lo que tienes que hacer Es Uno Decirnos Quién es Ajá Dos Qué nombre de drag Le pega Porque Claro Hemos visto que eres muy original Poniendo nombres Ya lo hemos visto Entonces Qué nombre le pegaría a esa persona Y luego Tres Que se le da bien En plan Esta es la guapa Esta es la graciosa Por favor Pero eso me encanta Tienes que decirnos En qué En qué destacaría Vale Me encanta Vale Vamos con la primera persona Drag Uy Este señor es un señor político Sí No me sé su nombre Pero es que es un señor político Mol guapot No me sé su nombre Pero lo reconozco Es una persona Que le gustan mucho los podcast Que lo ha dicho ahora mismo En rueda de prensa Esta semana Sí Que hemos flipado Porque no nos ha nombrado No sabemos Yo creo que no se puede escuchar En el coche Creo que está ahí Pedro Sánchez Pedro Sánchez Coño Sí Es que soy horrible para los nombres Igual Pero sí Pedro Sánchez A ver Pedro Sánchez Le vamos a poner Tiene A ver Es una drag queen Como muy clásica ¿No? Le veo aquí un momento Bianca del río Sí ¿De dónde es Pedro Sánchez Originalmente? No lo sabemos Yo no lo sé ¿Tú lo sabes? No, no No me acuerdo ahora mismo Ay, ay, ay A ver Yo le pondría Algo rollo Algo muy cutre Como él No es broma Gloria Gloria de pega Le pega a un bollón Gloria Gloria gay No Gloria gay no Gloria gay no Ya lo tenemos Gloria gay no ¿Y sería bueno en qué? Esta yo creo Se le va a dar muy bien Se le va a dar en el palique Esta se le va a dar bien La comedia Yo creo que sí Improvisación Me la veo en un bar Muy cutrecito Ahí que ya lleva 50 años Trabajando Venga a dar el palique Y se mete con todos Sí, sí, sí Totalmente Tú destacas también en comedia Lo que no lo hemos visto En el programa Yo creo, ¿eh? No lo sé porque caro No lo hemos visto Yo creo que es más La gracia valenciana La forma en la que digo las cosas Yo no pienso mucho En lo que digo Lo que pasa es que Lo que digo caga en gracia Además como en UK Son un poco Xenofóbicos Pues se ríen de mi acento Vamos con el siguiente Este sí Hombre de Castellón Sí Se me ha ido El duque, coño ¿Cómo se llama? Sí, muy bien Miguel Ángel Silvestre Está súper guapa, ¿eh? Está guapísima Pero por favor Esta es una look queen Esta es lo que se Mira, además Que está fuerte Está fuerte chón Me gustaría mucho Verla rollo milk Que se le dan muy bien Los looks Esta es una fashion queen Totalmente Total, total ¿Y qué nombre le pegaría? Ay, qué nombre le pega Es de Castellón Otro Guy Tata Como la gallata De Castellón Que no se No se queman Pero Guy Tata Sí, sí La Guy Tata Ella es la Guy Tata Sí, sí Uy, me encanta Miguel Ángel Qué maravilla A mí también Bueno Producto de la terrena Madre mía Y vamos con el último Con el tercero, ¿vale? Ay, qué pena Que me gusta esto Vamos Buena fuente Muy bien Y la peluca Es de Detox Sí Qué fuerte No, no, no Espérate Es que esto es muy fuerte Es que el primero Que era Pedro Sánchez Ajá El make-up Y la peluca Era de Bianca De Bianca Y lo has acertado también Sí, sí, sí El segundo Que era Miguel Ángel Era, no, es Acuario Sí, es verdad Y Muy bien Es de Detox Sí, sí, es que está muy chula A ver, buena fuente Pues mira No voy a ir a lo obvio No voy a ir No voy a decir comedia A esta mujer La vamos a llamar Porque ella es catalana La vamos a llamar Buti Farra Buti de culo Sí Ah Y Farra Como Farra Moon Que era bautizada Barri Farra Bautizadísima Y esta es cantante de Copla La veo La veo mogollón O sea, la veo mogollón Pero canta en catalán Así que lo digo Ay, me encanta ella Yo iría a ver a su show, eh O sea, qué fantasía Oye, qué guay ¡Wee! Que gano Nada, como en Drag Race UK Que no hay premio Es verdad No, no Hemos flipado mucho Que no hay dinero Que hay la serie Que hay una serie de mierda ¿Qué es? Eso es fuerte A ver, que es de puta madre En Hollywood Pero que la grabas en un estudio En un bajo O sea, que tampoco Claro Y yo justo lo que yo le dije Que dije Eso pegaría que ganase Choriza Justo porque dije Como que le pega Digo Pero una cristal Que no es Ya Para una serie Es como más look Totalmente Que le interesa el dinero Obviamente de un premio Que me den a mí el este Y hago una Mira, hacemos una comedia Y hacemos una exhibición También ahí en Eso es Por supuesto Pero eso es fuerte Un poco Ratatouille Hombre De no haber premio Entendría más en España Pero siendo de UK Y que si ganas el challenge Te dan un pin Ya, ya, ya Es que en Valencia Tenemos que Pero tampoco es No hay premio No hay dinero cada semana No hay lo típico de 10.000 O algo así Nada Un pin Después lo vendes en eBay Y en el eBay Y igual te sacas algo Pero no hay No hay nada Aquí Madre mía Muchos BBC Muchos BBC Pero son más ratas En fin Vamos a pasar ya A la última sección De todas Que es Las pregunticas Hola choriza Hola reyes del palique Soy lugo Desde Cataluña No hablo valencià Pero Sé català La voz Volía preguntarle A la choriza Si ¿Cuán tens Teniu per preparar Vos A Drag Race UK? Y molta soror choriza Y esperemos que guanis La edición Y molts petons Adéu ¡Aaah! ¡Qué mono! Mono y de resaca ¿Eh? Vale, venga Ha escrito Perdón por la voz ¿Ah sí? Pues te estoy recién levantado No, se nota Se nota Oye, disfruta la vida ¿Cuánto tiempo nos dan Para prepararnos? Bueno, primero Muchas gracias Por el apoyo Jolín, que ilusión Además me hace mucha ilusión Ilución Soy andaluza ahora Ilusión que se vea Desde España La gente me ha podido Hombre, es que claro Tú piensas toda la gente Que ahora en España Viendo UK Mucho Sí, sí, sí Hombre, todos Queremos que ganes Obviamente El otro día Sagitaria Puso en Twitter Que quería que ganase Cristal Hombre Voy a verte esta noche Es que iba a decir No me digas quien quiere Porque ya lo sabía Solo por cómo es Sagitaria Le pega a Cristal Pero no Hay que apoyar Al producto español Es un amor ella No, sí, sí, sí Pues mira Depende Depende Hay veces Lo mínimo que nos dieron En el programa Fue una hora Una hora para O sea Maquillarse y vestirse Y peluca O sea, todo De cabo a rabo De hombre a travesti Una hora ¿Qué? Pero escúchame Pero sin maquillaje ¿Estás hablando con maquillaje incluido? Sí, sí, con maquillaje incluido Una hora A ver, un segundo Espérate ¿Pero eso para un runway normal y corriente? Era para un challenge Pero Vale Pero un challenge Vale Vale, sí, sí De estos de rollo de Interpretación y cosas de estas Sí, sí, sí Después para los runways Solía ir de hora y media ¿Qué? Y lo máximo que nos dieron una vez Fue dos horas y media Pero porque nos quejamos mucho Nos quejamos mogolle Pero si tú tardas dos horas Por ejemplo en maquillarte Tendrías que joder Te das mucha prisa O eres como Verónica Green Que retrasas producción Porque eres muy lento O Dovima que tarda cuatro horas En maquillarse Sí Yo solía tardar cinco horas Cuando empecé Porque iba con mucho Pero es que ahora Ya pintas rápido Y coges práctica Pero sí, o sea El programa te agiliza mogollón Madre mía Después hubo otro día Bueno, entre runways Porque sabéis que Hay veces que tenemos dos Nos dan una horita para cambiarnos Y a mí me hacía mucha gracia Eso es lo que te iba a preguntar Yo justo entre runway y runway ¿Cuánto daba? Sí, pues y a veces Entre challenge y runway también Por ejemplo El de las bicis Nos dieron una hora Y yo estaba sudada Yo estaba sudada Como una puta cerda Después de que me hiciesen Hacer spinning Delante de RuPaul Yo con unas tetas Que no me cabían en el pecho Una coleta y sudada Pero que bueno Ya lo visteis Pues ese día Nos dieron una hora En el último capítulo También nos dieron una hora Es que con eso no da tiempo Es que es muy fuerte Pero Charity Que dirías Ostras Es la que más tarda Porque el otro episodio Fue de coneja A como Mad Hatter Tardó nada Y yo que me cambié Yo dije Yo no me cambié nada Yo me pinto el pintalabios De otro color Y ya estoy lista Tarde lo mismo Es que es muy estresante La verdad O sea es un horror Esa es la parte Siguiente pregunta Kaixo Mi pregunta para Choriza Es ¿Cuáles fueron Tus impresiones Respecto a tus compañeras De Drag Race? Venga Un beso Desde Victoria Vale Pues mira Hay varias Aquí hay un variadito Charity Me intimidó mogollón Porque Charity Yo la conocía Súper famosa Ha salido Ha salido en Vogue A mi me mola mucho Ha actuado en Tokio O sea es súper Conocía Ella hizo un proyecto Hace unos cuantos años Que es lo que la hizo famosa Que hizo 365 días Deluxe en Drag Un año entero Todos los días Claro Eso la hizo súper famosa Lo subía todo a Instagram Y yo estaba intimidadísimo Porque jolín Es que ella es Mazo famosa Después Victoria Me causó una alegría Verla allí La primera mujer cisgénero Ya Claro es verdad Es que la pobre Ahora pues spoiler Pues ya lo sigue con nosotros O sea sigue viva Ya lo sigue con nosotros Su Chenoi ¿Cómo se dice chenoi? Rodilla Aquí valenciana Churra Soy como María Baradelo Pero al revés Ah sí Total Ella me causó mucha alegría Y después La única que dije Pues igual Igual no me intimida tanto Al principio Cuando entró Fue Electra Porque la vi con la peluquita Esa amarilla foforita Y dije Uy ni fu ni fa Pero pues cuando la vi Hacer el lipsync Hombre Yo dije Es que no la van a echar nunca Ahora dije Que me ha ganado ese lipsync Me callo Y dije mira O sea brutal ella Además que es de las De las más bonitas que hay Que guay Y es cierto que cuando entráis Por primera vez Te enteras quién hay O ya antes os veis Oficialmente te enteras Cuando entras La gente habla Claro La gente habla Entonces yo sabía Algunos nombres River Me siguió Estábamos todas encerradas En el hotel 10 días Haciendo cuarentena Todas en el mismo pasillo Con nombres falsos A mí me llamaban Christian Dior Porque ahora venían Esto es muy interesante Venía Teníamos como Una Alguien del staff Alguien que trabajaba Que era para cuidarnos Entonces venían a la habitación Y nos traían la comida Pero en vez de decirnos Adrián o Choriza May Para que la gente De las otras habitaciones No supiese Nos dieron nombres clave Y a mí me llamaban Christian Dior Christian Tal Nos acaban a caminar Christian ven aquí Christian ven allá Entonces River estaba En la habitación de al lado Y ella me siguió en Instagram Y hablamos un poquito Estás en el hotel Sí, no sé qué Entonces fue súper interesante Pero no sabíamos nada Nadie más, claro No, no, no Oye, tú sí que conocías A Drax de allí, claro Sí, o sea Yo conocía a Charity A Victoria O sea, Victoria y yo Era la única Con las que nos seguíamos En Instagram Yo seguía Charity Pero ella a mí no Y tú le escribiste en plan Oye, ¿tú vas a estar? No, no le escribí No le dije nada No le dije nada Porque era bastante estresante Yo no quería delatar Que yo iba a estar, ¿sabes? Entonces yo fui allí Además yo no conocí Personalmente a nadie O sea, estaba intimidadísima Y yo tengo una pregunta ¿Tú no estabas muy nerviosa Estando en ese hotel Esos días previos? Que va, lo contrario Ruyo Que voy a entrar a UK O sea, no es España Que da igual también Que es Uruguay Pero es que es UK Estaba nerviosa Pero me sirvió mucho Para relajarme La verdad Porque yo llevaba Tres semanas Preparando looks Estresadísima Haciendo las maletas Todo Y cuando llegué allí Fue como diez días Además nos regalaron Bath bombs De la tienda Lush Mascarillas Para relajarnos Estuvimos ahí diez días De tocarnos el coño Y no hacer nada Entonces como que guay Yo pues pintaba el traje Que llevé Le ponía pedrería A los disfrazes Entonces yo estaba Me sirvió para relajarme Pero sí El día de antes Sí que me puse muy nervioso O sea, es que es muy fuerte Además tú llegas allí Y las escuchas hablar a todas Que es que gritamos Como becerras Y yo estaba esperando Y yo Que se calle Por favor O sea, fue muy fuerte La verdad Fue muy 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 guay Qué guay Y vamos con la última pregunta Hola, soy Mario Primero que todo Felicidades Porque menudo concursazo Estás haciendo Y mi pregunta era Si tienes pensado Volver a España En algún momento O si te vas a quedar Ya en plan En UK Como la nueva Spike Girl O la nueva integrante Little Mix Cuáles son un poco Tus planes de futuro Un beso y abrazo a todos Qué bajo Mira, Little Mix Hace gracia que lo menciones Cuando veas el episodio De esta noche Vais a ver la referencia Pues mira Esto me lo preguntan mucho Y a ver Mi plan Es vivir entre los dos países Quiero ser la Ruth Lorenzo Del drag Ah, claro Del drag español Y la verdad A ver Ahora de momento Me interesa mucho Estar por allí Porque hay boom allí Pero tengo muchos proyectos En España Mogollón Y a mí Joder Me encanta España Cada vez que vuelvo Y hago cosas ahí con vosotros O hago alguna actuación Es que me encanta Entonces mi plan Es hacer una temporadita allí Después unos meses aquí Después vuelvo allí Después aquí Entonces vivir entre los dos No tengo Hoy en día O sea, me cuesta menos tiempo Llegar a Alicante y a Madrid Que llegar a Londres Desde Newcastle Entonces hoy en día Es que no tengo No veo la necesidad tampoco De elegir Ahora sí que Por la naturaleza del programa Y ser UK Me sale mucho más trabajo allí Pero aquí tenemos proyectitos Para el 2022 Que van a estar muy muy guays Y a ti te gustaría estar En alguna gira Como el Hotel de las Reinas Pues sí De hecho vamos a tener De momento son solo fechas En UK En Inglaterra Y va a ser a finales Del verano que viene Claro es que las de la edición pasada No la han podido hacer todavía Por el tema COVID Y van a juntar Ah vale No la tienen ahora Ellos van a tenerla A principios de año Y nosotros en verano Y quiero intentar convencerles De hacer al menos Una fecha en España Porque estaría muy 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 guay Además que las quiero traer a todas Salir de fiesta por aquí Y que conozcan a las de Drag Race España O sea Claro Un crossover ahí Estaría muy chulo ¿Han visto Drag Race España? ¿Alguno? Sí, sí, sí ¿Lo han visto? ¿Lo han visto todas? Sí, sí Les encanta Supreme Les encanta Están en plan de Haulín Supreme Qué bonita Tener una cosa así Que se emociona Y todas Ostras Que parece que De verdad De verdad Le importa un mogollón Y yo sí Es que es un amor Sí, sí Les encanta Supreme River A River le encanta mucho Arantxa Castilla-La Mancha Porque a las dos Les gusta mucho Hannah Montana No sé La verdad que sí Es un momento Pues yo tengo una pregunta Ajá Para Choriza Ya para terminar ¿Esto qué es? Mamá móvil ¿Tú te crees Que esto es serio? Vengo desde Ni casa Aposta O sea No tenía nada más Que hacer He venido a aposta A esta entrevista Para que suene Mamá móvil La mamá móvil Es que de verdad Es que Vaya cachondeo Se me había bastado La pregunta No, no Por la coña De que estamos hablando Como se me olvidó Por culpa de mamá móvil Le llamamos en directo Vale Te puedes mojar Yo creo que no pasa nada Ajá ¿Tienes tu favorita De Drag Race España? Por supuesto Un gacio crujiente O sea No me hace falta Ni pensar nada Yo siempre lo digo también Me encanta también Muchísimo O sea Como Drag Buah Es que le comento Todas las fotos En plan No puedo contigo Es que Cada look Es una maravilla Es que cada look Y además Ahora que está haciendo Un mogollón de colaboraciones Con diseñadores españoles Es que es todo Una pasada Una pasada Es que lo ha sido Yo siempre antes de Drag Race Antes de que yo estuviese en Drag Race Antes de que ella estudiese en Drag Race También Siempre lo decía Mi drag queen favorita Es Ugacio Crujiente Además para Luciana Digo en el momento A Ugacio se le dé la plataforma Lo va a petar Lo va a petar Porque es que es increíble 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 Qué guay Sí, sí, sí La terreta Pues nada Vamos con lo último La fotico Que le tienes que hacer una instantánea Y ahí vaya chapar Esto es verdad Aquí tenemos la cámara Pero qué fantasía Para que saque la foto al momento Y estrenamos el póster Con choriza O choriza Depende de donde estés Claro Si estás en Valencia Cataluña Mallorca O Andorra ¿Y dónde le doy? Que parezco yo a mi madre Aquí Una, dos Y tres Además con Flash Muy bien Las travestis Por favor Esto es mensaje importante A todos los fans de Drag Si queréis un selfie Una foto Hacéis fotos en los shows Es mejor, es mejor Siempre Flash Si no, somos un poco esperpénticas Gracias En Instagram subiremos Cómo ha quedado la fotico Y la firma de choriza Sabéis que irá pegado al póster Que sorteremos al final de la temporada Algo que decir Una despedida Algo Un mensaje que quieras mandar Pues sí Que muchas gracias Por el apoyo de todos los de España De verdad que me llega todo el amor Mogollón Y me hace súper feliz Cada tweet Cada comentario Cada mensaje De verdad que me hace mucha ilusión Dos Mi merch Lo podéis comprar desde España Baratísimo Baratísimo Preciosochoriza.com Y lo último y más importante Está súper guay Que nos apoyéis a las drag queens Que estamos en Drag Race Pero por favor Apoyad a las drag queens Y drag queens locales Que se lo merecen mogollón La única diferencia Entre yo Y ellos Y ellas Es que yo he tenido la suerte De estar en un programa Pero el talento De verdad que es el mismo Apoyad los bares Y drag queens locales Y drag queens Un besito Y muchas gracias Chicos A ti Que ilusión Nos hemos pasado súper bien Sí, sí Igualmente Ya volveremos Bueno que tengas muchas más temporadas Muchas gracias Pues nada Nos vemos Adiós Chao Reyes del Palique Con Fitpireta Yui Albert